¿Qué tal amigos? Les saluda Lucy Reyes y esta vez quiero invitarlos a ser parte de una nueva historia, la secuencia más cerca a tu estrella. Muy pronto usted conocerá un poquito más de sus artistas, sus anécdotas, sus historias, sus tristezas, además también sus viajes y por supuesto también estaremos conociendo pues sus domicilios. Todo esto y mucho más a través de Tuquilla TV. No te lo pierdas muy pronto, estés muy atento.